¿Tienes una familia pero te sientes insatisfecho? ¿Sales con tus amigos, algunas veces vas de rumba hasta el amanecer, pero sientes un vacío muy grande en tu corazón que se vuelve insoportable? ¿Forzas una sonrisa para que los demás no piensen que estás deprimido? ¿Te han ofrecido droga, sexo o alcohol, pero sabes que es un placer pasajero sin resultados permanentes? ¿Te sumerges cada vez más en un mundo de tristeza y no aguantas más? Este es el momento preciso para tomar decisiones trascendentales. Basta de placeres pasajeros que se disfrazan de una alegría, pero cuando estás solo en la intimidad de tus pensamientos, el desespero se apodera de ti. La tristeza está contigo. Tienes una forma de cambiar esta situación y aún no la has probado. Se trata de entregarle tu vida a Cristo. Deja que tu felicidad esté en las manos de Dios. Él sabe no solo lo que quieres, sino lo que realmente necesitas. Y es el único que puede dártelo. Dios está realmente interesado en que seas feliz. Y hoy, a través de su palabra en Jeremías 31.13 te dice, Cambiaré tu lloro en gozo, y te consolaré, y te alegraré de tu dolor. Tienes que probar una nueva vida en Cristo. Debes sentir su amor, su ternura, su cuidado, pero lejos de Él no podrás recibir estas hermosas bendiciones. Venir a los brazos de Cristo no te quitará todos los problemas, pero te garantizo que a pesar de los problemas, podrás experimentar un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Tienes que vivirlo. Si deseas tener una nueva experiencia, contáctanos. Deseamos ayudarte.